Este miércoles se cumple un mes desde que se dio a conocer la primera persona con COVID-19 en Pérez Celedón y al cabo de varios días, a pesar de las imprudencias de muchas personas de salir a la calle, la cifra se mantiene en tres. Todo comenzó el 6 de marzo cuando el Ministerio de Salud informó que se registraba el primer caso confirmado importado por COVID-19 en Costa Rica, luego de los resultados obtenidos por Inciensa. Se trataba de una mujer estadounidense de 49 años de edad, quien se encontraba aislada junto a su esposo en un hotel en San José. Días después, para el domingo 15 de marzo, se anunció el primer caso confirmado en Pérez Celedón, el primero en la región Brunca. Se trataba de un funcionario del Hospital Escalante Pradilla, quien viajó a Miami. Para el 17 de marzo ya se confirmaban dos casos positivos más en el cantón, es decir, un total de tres. Desde entonces y a la fecha se continúan con los tres casos positivos, donde el Ministerio de Salud se mantiene vigilante. Con estos casos suman en la región Brunca 7, de los cuales dos más están en Cotobrús y otros dos en Osa. Las autoridades de salud hacen un llamado constante a la población para no descuidarse, continuar con las medidas pertinentes para evitar más contagios. Gracias. 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 Gracias.